Estamos ya desde hace unos días con notificaciones a propietarios especialmente de baldíos que vemos que no se están moviendo, eso esta semana ya se procedería a la limpieza y se debita nuevamente en la cuenta corriente catastral como hicimos ya los años anteriores. Directamente procedemos de esa forma. Las casas, estamos esperando ahora el informe técnico del CENEPA. La semana pasada ellos ya revisaron 26 manzanas del barrio Amistad. Hoy están entrando en el barrio Florida conjuntamente con la policía municipal y otros ayudantes. Trataremos de terminar esta semana también Uge La Voz, Ugo Pibrenda, Cacique Mayeto, también Primavera. El tema es que hay varios terrenos que son muy grandes y muchas posibilidades donde haya criaderos. Entonces ahí necesitamos también que la ciudadanía apoye eso. Y no por último un gran problema que hubo o que sigue habiendo que la gente no le quiere dejar entrar en su patio. Entonces también apelamos ahí a la gente que ayude, que colabore porque en última instancia vamos a tener que recurrir a la fiscalía si esto sigue de esta manera. Y lastimosamente desde hace algunos meses está nuevamente iniciando el tema de dengue acá en la zona. Hemos apelado muchísimo a la gente para que cada uno pueda aportar su grano de arena con la limpieza en sus patios, en sus casas. Pero así como está la situación ahora, esto está yéndonos de las manos. Hay muchísimos casos sospechosos, hay muchos casos confirmados ya. El más crítico en este momento es el barrio Amistad, donde según el último reporte que tengo, que esta mañana nos reunimos con la gente de Cenepa, según ellos más del 90% de las casas tienen criaderos y más o menos en esa situación están también los febriles, que aparentemente hay un subregistro de los datos oficiales. Tenemos ciertos datos de casos sospechosos, de casos confirmados, pero aparentemente hay muchísimo más que la gente no se va a consultar como corresponde y por ende no tenemos las últimas cifras de eso.